Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Con una cuchara y un tenedor Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía, dedos arriba Chuchu, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, chuchu, 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 guau, 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 guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Cabeza, chuchu, 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 guau, 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 guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Chuchu, 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 guau, guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Lengua fuera La, 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 la La, 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 la